Un caza F-16 de la OTAN se aproximó el miércoles del avión del ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, cuando sobrevolaba el mar Báltico, afirmaron periodistas rusos que estaban a bordo. De acuerdo con periodistas de las principales agencias de noticias rusas, aviones de la Alianza Atlántica intentaron escoltar el avión del ministro y uno de ellos quiso aproximarse, pero el SU-27, que sirve de escolta, lo obligó a retroceder. El SU-27 mostró al caza de la OTAN que estaba armado. Después de eso, el F-16 de la OTAN se apartó, explicó un periodista de la Interfax, que viajaba a bordo de la aeronave ministerial. Contactado por la AFP, el Ministerio de Defensa no respondió a los pedidos para hacer comentarios. En Bélgica, las autoridades belgas consideraron la explosión de la Estación Central de Bruselas, que no provocó víctimas, como un acto terrorista, anunció un portavoz de la Procuraduría Federal, Eric van der Zippen. La Procuraduría belga confirmó en conferencia de prensa que el incidente de la Estación Central de Bruselas fue una intentona de ataque terrorista. No obstante, destaca que el sospechoso fue neutralizado, pero que no es posible aún informar si éste está vivo o muerto, reporta el leso ir. En la secuencia de la explosión, la estación fue evacuada y el tránsito ferroviario interrumpido. La policía montó un perímetro de seguridad que se extiende hasta la plaza más turística de la ciudad, la Gran Plaza. En Ruanda, por primera vez, una mujer depositó su candidatura a las elecciones presidenciales, prevista para los días 3 y 4 de agosto de este año, su polapana de fuente oficial en Kigali. Se trata de Diani Shimura Ruigara, hija del difunto magnate ruandex Asinapul Ruigara, bien sucedido en la inmobiliaria y en la importación de productos de tabacos en Ruanda. Y esta es la cuarta persona que deposita su proceso de candidatura de acuerdo con la misma fuente. Ruigara es la primera candidata femenina independiente a una presidencial en Ruanda. Tiene 35 años de edad, hasta ahora desconocida en la esfera política del país y aún no anunció su programa político. En Kenia, por lo menos 8 personas se ahogaron el martes a lo largo de las costas kenianas y otras dos fueron dadas como desaparecidas en el naufragio de un barco sobrecargado que ligaba la isla del Amo Este al continente. El naufragio ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana, locales, cuando las grandes ondulaciones hicieron virar el barco que transportaba a 30 personas, así como mercancías. De acuerdo con aquello o de Ambo, comandante adjunto de las fuerzas policiales de la región costera, ocho cuerpos ya fueron recuperados, entre los cuales un hombre, cuatro mujeres y tres niños.